Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Gandalfun lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Lluces de colores adornan todos los rincones Contigo Gandalfun serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Gandalfun lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Gandalfun Porque eres fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Gandalfun lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo cantar porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad